El Intepafnoa viene trabajando en la valorización y reintroducción en algunos casos de los cultivos andinos desde el momento mismo de su fundación, de su creación, a principios de los años 2000. Con el tema de la quinoa se ha trabajado fuertemente, por ejemplo se ha obtenido la primera variedad de quinoa de Argentina que ha sido inscripta en el Inase y particularmente a mí me toca formar parte del equipo de mecanización y en esta área hemos obtenido una serie de desarrollos desde aproximadamente el año 2015 hasta la fecha. Hemos trabajado en una primera etapa en el diseño y desarrollo de equipos para la post cosecha. De ahí ha resultado un sistema modular de post cosecha compuesto por una trilladora y una ventiladora estacionaria. Luego hacia el año 2018 hemos logrado obtener el desarrollo de todo un proceso de desaponificado, descalificado de la semilla en seco. Estos desarrollos han tenido como premisa poder adaptar los equipos a las condiciones de producción particulares de la región y de nuestro producto de familiares. Cabe destacar que en los dos procesos, tanto en el de diseño y desarrollo del sistema modular de post cosecha como en el sistema de procesamiento en planta del grano, han sido transferidos al sector privado y al día de la fecha se contabilizan más de 50 equipos vendidos a lo largo y ancho del país. Además de atender las particularidades de los requerimientos del contexto de producción local, siempre se ha apuntado también al desarrollo de las empresas o proveedores locales dando el estímulo al polo metalmecánico que busca consolidarse en esta localidad, en la localidad jujeña de Palpalá.